¿Cómo realizar un hematocrito manual? El hematocrito es la proporción de eritrocitos en sangre, también llamada masa de eritrocitos o simplemente el paquete globular. Su procedimiento es sencillo y consiste en tomar una porción de sangre en un tubo de vidrio, centrifugarlo y luego determinar la proporción de ese paquete globular con respecto al total de sangre. Existen dos metodologías para hacerlo de manera manual, el método del macrohematocrito y el del microhematocrito. Este último es el más empleado hoy en día en todos los laboratorios y es el más fácil de realizar. Quédate en este video para conocer más cómo realizar esta prueba básica del hemograma. Te daré todos mis trucos como profesor de hematología para que lo hagas de manera impecable. Para su realización necesitamos algunos materiales como los capilares no heparinizados. Son estos capilares que vienen codificados con un punto azul, con una línea azul o con el borde azul. Necesitamos un soporte y sellador. Esto no más que una placa plástica con una serie de pequeños orificios donde se pueden colocar los tubos de microhematocrito y en el centro contiene una plastilina la cual va a cumplir la función de sellar ese tubo de microhematocrito. Vamos a necesitar una microcentrífuga, es el único aparato que vamos a requerir y vamos a necesitar una tabla para su lectura. Esta tabla es lo más sencillo que hay para proceder a leer. Hay otros instrumentos, otras modificaciones de la tabla un poco más compleja, pero realmente esta es la más común y la más fácil de tener en cualquier laboratorio. Por supuesto que vamos a necesitar una gradilla, vamos a necesitar gasa, vamos a necesitar también la muestra que no es más que una muestra de sangre total tomada con EDTA. Una vez que hemos tomado la muestra, en hematología es indispensable asegurar una buena homogenización de esa muestra y para ello vamos a realizar un procedimiento muy sencillo. Vas a tomar el tubo por el tapón y vas a realizar este movimiento, vas a realizar una inversión completa de ese tubo. Vamos a girar ese tubo 180 grados y luego lo volvemos a la posición original. Esto que hemos visto aquí es lo que conocemos como una inversión completa y necesitamos hacerlo al menos 8 veces para asegurar la homogenización de la muestra. Esto es fundamental y es uno de los principales errores que se cometen cuando se realiza el hematocrito y en líneas generales cualquier procedimiento en hematología. Ahora nos vamos a valer de nuestro soporte con la plastilina. Vas a tomar el tubo, lo vas a destapar y ahora vamos a emplear el capilar. Este capilar lo vas a tomar por el borde que tiene la línea azul o el borde azul. Lo vamos a introducir en el tubo, vamos a inclinar este tubo de sangre, vamos a acercar el capilar a la punta del tubo y el tubo se va a llenar por capilaridad. Se llena bastante rápido, debe llenarlo más o menos tres cuartas partes del tubo, más de la mitad del tubo. No lo puedes llenar completo porque si no la sangre se puede salir. Tres cuartas partes es la medida más adecuada. Algunos capilares de vidrio traen justamente esa línea azul en las tres cuartas partes del tubo para facilitar el trabajo. Es importante que no se llene de sangre ni la sangre se bote. ¿Por qué? Porque si el extremo del capilar queda con sangre, cuando lo vayamos a sellar, vas a contaminar la plastilina y una vez que esté humedecido este extremo del capilar, realmente la plastilina no va a sellar bien ese tubo y esto va a hacer que cuando lo centrifugues se bote todo el contenido y sea un desastre y hay que limpiar esa microcentrífuga. Hay que tener muy claro y muy en cuenta este punto. Una vez que ya tenemos listo nuestro capilar, vamos a realizar el movimiento porque necesitamos colocarlo en posición vertical para poder introducir este extremo azul en la plastilina. Este quizás es la parte que da más miedo cuando uno lo realiza por primera vez y hay que realizarlo de manera relativamente rápida. ¿Por qué? Porque la sangre tiende a descender y se puede botar y no solamente se puede botar, sino que llenaría de sangre este borde y cuando lo vayas a sellar, contaminamos la plastilina y no queda bien sellado. Entonces, este movimiento hay que hacerlo rápido y una vez que lo tenemos aquí, vamos a introducir el capilar en la plastilina para que se vaya sellando. Este movimiento de sellar, podemos pullar esa plastilina unas dos o tres veces. Una vez que lo tengamos así, vamos a colocar el capilar en alguno de estos agujeros que trae este soporte que vienen numerados. Vienen numerados para que justamente cuando proceses varias muestras puedas, digamos, colocarlos allí. Esto al final de cuentas te va a servir como una especie de gradilla para estos tubos de microhematocrito. Vuelvo a destacar que este extremo, vemos que aquí está el borde azul, aquí va a estar la plastilina y aquí te va a quedar una pequeña cámara de aire. Eso está bien. Es importante que llenes el capilar más o menos unas dos terceras partes. Si lo llenas mucho, cuando hagas este movimiento y lo selles, puede que la sangre se te bote por este extremo. Luego, se recomienda limpiar el exterior del tubo de microhematocrito con una gasa o un papel absorbente. Esto es porque a veces cuando uno lo llena, te queda algo de sangre cuando tocas el tubo y esto contamina, ensucia la microcentrífuga y también dificulta la lectura del hematocrito. Luego nos acercamos a las microcentrífugas. Existen diferentes tipos, pero en líneas generales todas son muy parecidas. Aquí vamos a encontrar el rotor y aquí hay una serie de canales donde vamos a colocar los tubos de microhematocrito. Estas centrífugas ya generalmente vienen con unas revoluciones por minuto fijas, entre 10.000 a 14.000. Usualmente se usan las 12.000 revoluciones por minuto y la mayoría de ellas poseen un botón el cual ya se fija al tiempo necesario para la correcta centrifugación. Usualmente son 5 minutos a 12.000 revoluciones por minuto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Entonces vamos a introducir este capilar en la microcentrífuga. Lo vamos a colocar en posición horizontal y aquí es muy importante esto. El extremo que tiene la plastilina, el extremo que está sellado, debe ir hacia la periferia porque recuerda que aquí vamos a centrifugar y la sangre se va a compactar justamente hacia el extremo que está sellado. La parte que está abierta debe ir hacia el interior. Si lo colocas al revés, ya sabes, vas a tener un regaño seguro en el laboratorio. Colocamos entonces el hematocrito en la microcentrífuga y ahora procedemos a cerrar la microcentrífuga. Todas poseen una tapa. Esta posee una tapa de aluminio. Hoy en día la mayoría son unas tapas más bien de plástico transparente. Y esta tapa hay que colocarla y hay que atornillarlo porque esto del otro lado tiene una especie de tornillo. Aquí tienes que tener mucho cuidado y atornillarlo bien. Cuando digo bien no quiere decir fuerte, no quiere decir que quede bien calzado y lo atornillas hasta que sientas una ligera resistencia. No debes sobrepasarte en atornillar eso porque si no va a ser muy difícil abrir esa microcentrífuga. Luego entonces procedemos a cerrar la segunda tapa y ahora sí le damos al botón. La mayoría de las centrífugas poseen un botón y por 5 minutos a 12.000 revoluciones por minuto. Ojo, aquí hay centrífugas que necesitan más tiempo porque tienen menos revoluciones, pero en líneas generales casi todos están entre los 5 y los 7 minutos para la mayoría de las microcentrífugas. Una vez que ha sonado la campana que indica el fin del tiempo de centrífugación, debemos esperar a que efectivamente termine de dar vueltas ese rotor. De ninguna manera hay que aplicar el freno. Una vez que ha terminado de dar vueltas ese rotor procedemos a abrir la tapa primaria. Generalmente hay algún tipo de botón o algún tipo de mecanismo para abrirla y luego desenroscamos la tapa secundaria. Procedemos lo antes posible a colocar este tubo de micromatocrito en el soporte y una vez que ya lo tenemos en el soporte recolectamos todos los que tengamos y vamos a proceder a la siguiente etapa que sería la lectura. En este tubo de micromatocrito vamos a encontrar tres fases. Por supuesto, en el fondo vamos a encontrar el tapón que sería esa plastilina y luego viene la porción roja que sería el paquete de glóbulos rojos. Luego viene una pequeña fase de color blanco y sobre esta vamos a encontrar esta fase de color amarillo que corresponde al plasma. Esta fase de color blanco corresponde a los glóbulos blancos y las plaquetas y es lo que en alguna literatura lo llaman como el buficón. Ahora vamos a proceder a la lectura. Nos vamos a valer de nuestra tabla de micromatocrito. Es una tabla muy sencilla, simplemente tiene una escala que va de 0 a 100 en el extremo izquierdo y esta escala se va amplificando hasta que en el extremo derecho volvemos a tener la misma escala de 0 a 100. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro tubo y esta tabla la vamos a sostener con nuestra mano. Generalmente lo sostenemos con la mano izquierda desde este punto. Y vamos a colocar, la vamos a colocar enfrente de nosotros en posición vertical, vamos a sacar el tubo del micromatocrito y lo vamos a colocar sobre esta tabla. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a nivelar y vamos a colocar a que este tubo de hematocrito, justamente esta interfaz entre la plastilina y el paquete de glóbulos rojos quede en la línea de 0. Una vez que hemos logrado esto, vamos a mover este tubo con delicadeza hasta llegar a que esta porción se encuentre con algún punto en la escala de 100. Entonces movemos nuestro tubo, lo vamos ajustando hasta que justamente aquí se mantenga en el 0 y aquí justamente logre llegar al 100. ¿Y ahora qué? Ahora es muy sencillo, vamos a irnos hacia ese intersticio entre lo que sería el paquete de glóbulos rojos y ese paquete de glóbulos blancos y plaquetas. Y aquí vamos a proceder a la lectura. Justamente si observas aquí, aquí tenemos una escala que va de 40 a 50 y aquí hay unas líneas que representan 2, 2, 4, 6, 8, 10. Procedemos a la lectura, tenemos 2, 4. Entonces ¿cuál sería nuestra lectura? Sería 40 y 4. Como este es uno de los puntos clave en la realización del microhematocrito, vamos a ponerle un poco de zoom a esta tabla del microhematocrito para que veas quizás con un poquito más de detalle esta lectura y repasemos bien esta lectura. ¿A qué es lo que vamos a tener aquí? Bueno, aquí lo primero que tenemos que hacer es ajustar al 100. Y ves que en este tubo no vamos a tener un menisco, el tubo es demasiado angosto como para que se observe un menisco, simplemente vamos a observar una línea plana. ¿Qué punto vamos a tomar nosotros como el 100? Bueno, justo el punto intermedio, el que está aquí. Ves que esto va a estar quizás elevado sobre esta línea y este puede estar quizás un poquito más bajo que la línea. Nosotros vamos a tomar el punto imaginario del centro. Ese es el punto que vamos a tomar como lectura. Tú puedes tomar este extremo o el otro extremo. Lo importante es que siempre lo haga de la misma manera. Y la manera más usual es tomar el punto medio. Cuando nos acercamos aquí, vamos a aplicar la misma idea. Aquí vemos que tenemos la línea del 40, la línea del 42, la línea del 44. Si te fijas, aquí está quizás un poquito sobre la línea y aquí está abajo de la línea. Aquí hacemos la, justamente trazamos esta línea imaginaria y ahí vemos que toca en el punto medio. Y aquí entonces realizaríamos la lectura. Muchas de las tablas de matocrito vienen ajustadas así, 2, 4, 6, 8 y ahí vendría la siguiente escala. Porque bueno, realmente es pequeño el espacio. Hay algunas que pueden tener una línea para representar cada una de la unidad. Y aquí simplemente procederíamos a la lectura. Aquí lo podemos ver quizás un poco más grande y vemos justamente que vamos a proceder a hacer la lectura en el punto medio. Lo importante es que lo hagas siempre de la misma manera. En líneas generales, en todas las pruebas manuales, siempre hay que hacerlo de la misma manera. ¿Para qué? Para asegurar que nuestro resultado sea homogéneo. Y aquí procedemos simplemente a la lectura. 2, 4, 44. Y es la lectura de nuestro matocrito. El control se centra en la microcentrífuga que dé esas 12.000 revoluciones por minuto o las que tenga que dar y que se cumpla ese tiempo necesario para dar esa centrifugación. Aquí lo ideal es que una vez al año se verifique que ese tiempo es el correcto y que esas revoluciones por minuto sean las adecuadas. Este es el punto de control principal que debemos tener aquí. Generalmente estas centrifugas son extremadamente buenas. Son de muy buena fabricación la mayoría de ellas y una buena microcentrífuga te va a durar hasta que te jubiles. Para el reporte lo podemos hacer en las unidades porcentuales que son las más comunes y las que vamos a encontrar habitualmente en todos los reportes. Aquí simplemente la escala va de 0 al 100 y debemos reportar con un decimal. En nuestro caso sería 44.0. El otro mecanismo de reporte que es el que ha sido recomendado como sistema internacional se basa en la unidad y en esto simplemente en base, en vez de ser en base al 100% es en base al 1. Solo que el 1 sería el valor equivalente a 100. Aquí vamos a representar el mismo valor como 0 punto y le vamos a dar tres decimales. En nuestro ejemplo sería 0,440. Cualquiera de las dos unidades válidas lo más común es hacerlo en porcentaje. El hematocrito es una medida de ese paquete globular. Es un análisis fácil de hacer, rápido y confiable si se realiza de la manera adecuada. Es accesible a cualquier laboratorio y cumple con las 3B, bueno, bonito y barato, siempre y cuando se haga de una manera adecuada. Si te es imposible hacerlo bien, es mejor que no lo haga y que el paciente acuda a un laboratorio en el cual sí se realice la prueba de una manera confiable. Si este video te aportó, dale un like. Si crees que le puede ser de ayuda a un colega, compártelo. Y espero en los comentarios cualquier duda o aporte. ¡Saludos! Y por acá te dejo un video que pienso que te puede ayudar y otro que el algoritmo te sugiere. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!